Eso es que nos espera alguna sorpresa. De momento, para empezar, tenemos al ganador de Yo Canto, la versión italiana de Cántame una Canción. Bueno, se llama Cristian Limparato. Cristian es el niño más famoso de su país. ¿Sabéis por qué? ¿Ni idea? Pues porque ganó Yo Canto, la versión italiana de Cántame una Canción. Cristian nos cantará Adagio de Albinoni, una canción que enamoró a toda Italia. Cuando el Adagio fue compuesto, pues solo tenía música, pero hace muy poquitos años le pusieron letra para poder cantarla. Con todos ustedes, Cristian Limparato. Cristian, gracias. Un minuto a Cántame una Canción. Gracias por ser... Yo voy a hacer lo que pueda porque mi italiano es un poco malo, pero gracias por ser cuico, no hay cuesta será. Gracias. Una pequeña pregunta le vamos a hacer. Le dice que muchas gracias por estar... Cristian. Dicono en Italia que tú eres el más famoso, más Berlusconi o Lucatoni. Sí, que es más famoso que Berlusconi. No, absolutamente no. Guarda, Berlusconi es el centro y encima. Pero tú vas por la calle y todo el mundo te pregunta... ¡Ah, Cristian, Cristian! ¡Roberlusconi es el centro! Bueno, ¿qué cosa es para ti la música de cantar? La música, para mí, es una gran emoción que escoltivo cada día que pasa. Para mí es fabulosa. Le encanta la música, para él es algo especial y cada día, ¿no? Es algo nuevo. Bueno, es que solo hay que oírle cantar. ¿Qué consejo te darás a los niños? Un consejo es que lo importante es siempre divertirse, estabilir nuevas amicizías. Y, bien, divertirse y participar. No importa vincere o participar. Lo importante es participar. Lo ha dicho muy claro. Y no se lo pierdan porque tendré el ganador de Yo canto la edición italiana de este programa. Cristian Imparato. Van a alucinar. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Nel vento parla di te Quest'anima senza cuore Aspettate a dancio Tre noche te adivino Sé que eres mi destino Sueño embriagato en tu olor Sé que este lirio es de amor Locura de soledad Pozo de dolor Adancio Chiudo gli occhi e vedo te Trovo il cammino che mi porta via De la angonia sento batere me Questa musica che ho inventato per te Se sai come trovarmi Se sai dove cercarmi Ambracciami caldamente E il sole mi sembra fermo Accendi il tuo nome in cielo Dimmi E il sole mi sembra 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 Perdi E andiamo con nos 3 primeras valientes E due E la giusta Cicara Los Me Gracias por ver el video.